Estoy de vuelta ahora con mi chacarito ¡Ojo! ¿Qué? ¿Cómo? Yo decía ¿Qué? Pensé que era la pareja más bonita ¿Qué dijo? Es la canción más triste que he escuchado Hola cracks, mi nombre es Donato Y el día de hoy estoy muy feliz Porque Angifire y Tilín sacaron una nueva canción Y lo primero que podemos ver en la miniatura es Angifire Vestida como que se va a casar Ya se nos va a casar Josué Y ahora Tilín Nada más falto yo A ver si algún día consigo una chacalita ¡Ojo! 1.9 millones en dos días y 110 mil likes Le dejo el like de una vez Ya están todos preparados para la reacción En 3, 2, 1 Pero antes Suscríbete ahora mismo que estamos cerca de los 33 millones Dale, pícale ahora mismo al botón Si tú no estás suscrito Porque me dijeron que hay unos cuantos Que no me siguen pero ven mis videos ¿Cómo así? ¿Listo? Pues vamos a reaccionar a Tilín y Angie Dale, vamos Ojo, y ese Ese no es Tilín Ese no es Tilín Chacalitos Solo quiero a mi chacalito Quiero saber dónde estás Jugar rico en ti es bonito No puedo seguir si te me vas Ahora solo pienso en las noches Jugando con quien estarás Eres mi favorito Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacalitos ¿Cómo? Es una canción de Angifire dedicada a Tilín Porque aquí está buscando a su chacalito Pero no está Tilín aquí No está Tilín aquí Hay muchos chacalitos Hay muchos Tilines Pero no el Tilín verdadero Pero me gusta el flow que tienen todos Unos con trajes Otro con camisa Y todos andan ahí con el flowcito en el cabello Me gusta mucho el look de Ayato Tiene el cabello rizado como el mío Solo que sí es una tremenda rayota Yo no me la jugaría tanto Pero a él le queda muy bien Me gusta, ¿eh? Porque es una canción de amor Ojito, ¿eh? Ella está buscando a alguien Que sea su dúo Vamos a ver qué más dice ¡Apareció! Si aparece Tilín Yo me pongo en preparación Porque se viene lo bueno ¡Vean ese flow! ¡Vean ese flow! ¡Vean cómo le queda el traje blanco! Se pasó de facha Se pasó de facha Demasiado fachero Demasiado fachero ¿La canción no les recuerda a otra canción? ¿El ritmo de esta canción no les recuerda a otra? ¿Es una inspiración en una canción que ya existe? No lo sé Me recuerda a otra Pero me gusta Creo que dijo Estoy vuelto un manco No pego con escopeta Creo A ver Me dio risa porque dijo manco y escopeta Pero Déjenme escuchar Estoy vuelto un manco No pego con escopeta ¿Sí? Estoy vuelto un manco No pego con escopeta ¿Puede ser? Siempre nos vestía muy igual Y ahora No sé qué ponerme Juego por jugar Ya no me da ni ganas De defenderme ¡No! ¡Tilin! ¡Tilin despechado! ¡Vean esto! Siempre nos vestíamos igual Y ahora No sé qué ponerme Eso lo sentí bro Eso lo sentí Siempre nos vestíamos iguales Y ya no sé qué ponerme bro Me pasó Me pasó Afuera del Free Fire No adentro como a Titi Tilen que a mí me pasó En la vida real Loco Juego por jugar Ya no me da ni ganas De defenderme Así que regresa Con tu manquito Tú no te preocupes Que yo lo mato a Torito Dame un chance Pa' yo demostrarte Que el niño que era antes Está un poco más durito ¡Ojo! Dame chance Pa' demostrarte Que el niño de antes Está un poco más durito Está tirando puras barras, eh Así que regresa Con tu manquito No te preocupes Que yo los mato a toditos Hermano Que te va a defender Angie Que te va a defender Tú no te preocupes Él los mata a todos Tú tranquila Tú solamente estás ahí con él Él se encarga de limpiar Cualquier zona Cualquier lugar Él te protege Angie Él te protege Entro a la partida Pero el yato me eliminó No se siente igual Pero sin ti No es lo mismo ¿Cómo te olvidaste De los llangos que subimos? ¿Y cómo te olvidaste De los puntos que perdimos? ¡Loco! Es la canción más triste Que he escuchado ¿Cómo te olvidaste De los rangos que subimos? ¿Y cómo te olvidaste De los puntos que perdimos? Estuvimos en los momentos Buenos y malos ¿Cómo te olvidaste De todo? ¡TAN FÁCIL! Angie, perdóname Hay que devolver A ser mi dúo dinámico Mi chukinu Ni Citilin acepto Estoy de vuelta Ahora con mi chacarito ¡Ojo! ¿Qué? ¿Cómo? Yo decía Yo decía Aquí va a pasar algo Esta canción No puede ser triste Siempre Aguanten Debo buscar los lentes Gente Debo buscar los lentes Un seguro después Ahora sí viene lo bueno Estoy de vuelta Ahora con mi chacarito Porque junto Nos vemos más bonito Dime tú Camila Cómo te quedó el ojito Te lo presto un rato Pero después te lo quito ¿What? Dime tú Camila Cómo te quedó el ojito Te lo presto un rato ¿Y qué dijo? Después se lo quitó ¿No? Son más bonito Dime tú Camila Cómo te quedó el ojito Te lo presto un rato Pero después te lo quito Pero después te lo quito Camila es otra niña No que hace videos Pues te lo quitaron Camila Estoy de vuelta Ahora con mi chacarita Porque enfría Ángela más bonita ¡Ojo! Chacarito Loco ¿Cómo lo hacen? Es muy buena Es muy pegajosa Igual que la anterior ¡Hasta más! ¡Hasta más! Dice Tilín que le compra Los diamantes Y todo lo que necesite Tilín es el verdadero Papá ¿Qué? Pensé que era la pareja más bonita ¿Qué dijo? O sea, cada vez que pasan los días Los meses Estos son más cracks que antes Ahora revientan a todos A todos A todos A todos Ojo Cuidado Cuidado Cada vez tienen más confianza Me gusta Cada vez se ven más sueltos Bien Bien Mi chacarito Mi chacarita En el B La pareja más bonita Mi chacarito Mi chacarita En el B La pareja más bonita Mi chacarito Mi chacarito Papá Papo Mi papá Psicopata Ojo Saluditos al papá Y a la mamá de Tilín Y a Psicopata Clip Que está aquí Vamos a ver Quienes son Los que aparecen en el final Veamos Ojo ¿El Tilín sano? Ojo ¿El Tilín sano? ¿Tú sabes quién es? La mini Rosalía Ando con mi hermano Ángel Fire Déjà vu El rey del M10 Like en RD Rina y Marcia Mis mamis Que lo que Calidad loco Calidad loco Un saludo a todos Los que aparecieron En ese final del video Está súper bueno Espero que saquen Más canciones juntos La primera me gustó Muchísimo Y esta también Me encantó No sé cuál es mejor Están muy buenas Gente ya saben Suscríbanse todos Ahora mismo Y dejen un buen like Abajo les dejo El canal de Tilín De Angie De todos Los que aparecen En el video Y que saquen Más canciones